Música 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 Ya no para los mismos matos ni llamadas de defección Ya he visto a mi condero que se amara de la pasión Nadie estaba preparado que el gancho que me decepción Me estoy cruzando en el huaico Música 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 El presidente no hace nada solo piensa y descansa en tu despacho sobre tu cama no quiere poder suplameñar Me estoy cruzando me estoy cruzando me estoy cruzando me estoy cruzando y me encuentro mi papá Música Música Estoy dulceando sobre las casas, voy a tener sin detención. Ya he visto a tres borrachos que se ahogan sin comasión. Que van a entregar todo el mundo, que se nos tienen cagados. Estoy dulceando en el huayco. Oh, qué emojo, baby. Estoy dulceando en el huayco. Estoy dulceando en el huayco. Estoy dulceando en el huayco. Oh, qué emojo, baby. Vamos, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Estoy dulceando en el huayco. 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 Oh, qué emojo, baby. Vamos, baby. Vamos, baby. Oh, yeah. Vamos, baby. Vamos, baby. Oh, yeah. Vamos, baby. Vamos, baby. ¡Gracias!